Así es compañeros de HCH Televisión Digital, nos encontramos en Barrio Ixtoca, uno de los barrios que siempre para el fin de año se espera el monigote o el viejo que estos realizan. Y hoy realizaron el coronavirus con la imagen del actual mandantario de Honduras. Presidente diciendo pues más frases y otras cosas, Inves H, hospitales móviles que ha dejado pues a Honduras, obviamente en miseria también, más de la situación que vivimos. Aquí tenemos a don Porfirio, cuéntenos ustedes por qué este año hacer a Juan Orlando y al coronavirus junto a este, por qué lo hicieron hoy, cuéntenos. Muy bien, todos los años es tradición del barrio hacer un monigote, protestando con los actuales problemas de la sociedad, que enfrenta la sociedad. Y este año, pues el coronavirus ha sido una de las pandemias que más luto ha dejado en el país, que más pobreza ha dejado a nivel del mundo. Y sobre todo que en este país, pues el coronavirus es cierto ha sido una pandemia, pero no ha sido bien tratada, no ha sido bien atacada. Se han robado los dineros del pueblo, entonces la gente está molesta. Y es una manera de criticar al sistema, al régimen, verdad, para que por lo menos se dé cuenta la sociedad que habemos un pueblo que está despertando. Hasta los momentos, ¿cómo han sido las personas? ¿Se alegran, se enojan, dan dinero? ¿Cómo está la situación, don Porfirio? No, mire, la situación del dinero, pues es una situación bien difícil. Pero la gente es un motivo de alegría ver el pichingo, sobre todo el acto de protesta que se realiza, que eso es lo más esencial, el acto de protesta, porque se siente el flagelo de la gente sin trabajo, sin empleo, sin medicina en los hospitales. Y al final, pues, esta es una forma de protestar. Muchas gracias, don Porfirio. Pueden observar ustedes, pues el 31 se va a ir este monigote, que lo han hecho acá en Barrio Ixtoca. Miren, cómo es la gente, ¿verdad? Cómo se ingenia. De tal manera que también protesta en esta manera. Bueno, ahí está. Vamos a retornar a los estudios principales, los estudios Pablo Geraldo Matamoro. Obviamente, hay muchos barrios y colonias de la ciudad de Chiluteca que vamos a recorrer para informarles cuáles son los monigotes. En este es el coronavirus, con la imagen de Juan Orlando. En otros puede ser, pues, un viejo normal o también el coronavirus, que imaginamos, pues, que fin de año, que este es el viejo que más se va a reventar porque ha sido una pandemia que nos ha azotado en todos los sectores y ha dejado muerte en todo el mundo. Vamos, con imágenes Diego Vindelis, informó José Luis, El Tigre, Barahona.